Este es un proyecto que busca reformar el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial de Autonomía y Descentralización y la Ley de Reconocimiento a los Héroes del CENEPA. El documento propone que sean los GATS que con el fin de mantener en la historia de la gesta heroica se denomina el nombre de algunas calles, avenidas, puentes y demás vías de circulación con el nombre de los excombatientes del CENEPA. Todos los gobiernos seccionales, provinciales, municipales y parroquiales no han sido tomados en cuenta. Además, los excombatientes no remunerados ni pensionados en calidad de conscriptos y reservistas participaron en los conflictos bélicos de 1981 y 1985, que hayan sido reconocidos como héroes, reciban una pensión vitalicia consistente en una remuneración básica. Queremos felicitar, unir a nuestra lucha con nuestro asambleísta Celestino Chumpi que está llevando adelante este proyecto y respaldar a nivel nacional. Están violando los derechos porque 2.000 personas combatientes que estuvimos están beneficiando con dos salarios básicos, recibieron una vivienda, recibieron becas en diferentes instituciones del Estado ecuatoriano. Según el legislador, se busca eliminar preceptos discriminatorios de los requisitos para recibir los beneficios de los excombatientes. Para que los excombatientes que nunca, los 27 años, nunca han sido considerados, esta vez sean considerados todos, porque solamente han sido 2.000 excombatientes que han estado beneficiados, pero son más de 5.000 excombatientes que han sido discriminados en este derecho. El documento deberá ser conocido y calificado por el Consejo de Administración Legislativa y será transmitido posteriormente a una comisión. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.